La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial destruyó esta mañana 7,2 toneladas de droga. La quema de estos narcóticos corresponde a las incautaciones efectuadas por los diferentes estamentos de seguridad del Estado. Para el día de hoy, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial proceden con lo que es la destrucción de 7,2 toneladas de sustancias ilícitas. Estas sustancias ilícitas son las que han sido incautadas por los diferentes estamentos de seguridad del Estado y comprenden el periodo de incautación desde el mes de julio hasta la fecha. Durante este año se han destruido más de 26 toneladas de sustancias ilícitas de acuerdo a las quemas realizadas en los meses de enero, abril, julio y septiembre. Esta diligencia contó con la participación de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud, el Instituto de Análisis de la Universidad de Panamá, así como el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía de Droga, tal cual lo establece la Ley 23 de 1986.